Amigos, estamos de regreso en nuestro programa para contarles que si ustedes tienen alguna información que quieren que compartamos con el resto sobre temas económicos, de repente también ustedes ya lanzaron su empresa al negocio y quieren darlas a conocer a través de nuestro programa. Ustedes pueden llegar a toda la región de Gran Valleque y a todo el mundo a través de las redes sociales, en nuestras cuentas de Facebook y de YouTube, que está apareciendo también en sus pantallas, porque nosotros podemos compartir con todos ustedes esos enlaces de los videos que semana a semana presentamos aquí en Agenda Semanal. Historias como lo que vamos a presentar a continuación. Unos hermanos que recibieron la aposta de parte de sus padres y continuaron con el trabajo de décadas que él hizo y que ahora ellos también lo tienen como negocio de la familia y como herencia sobre todo de aquellos padres que salieron adelante. Veamos. La historia de éxito de esta semana nos demuestra que a través de las adversidades y los obstáculos que podamos tener en la vida, aún podemos continuar. Un ejemplo de ello es haber perdido a la cabeza de quien fundó una empresa completa y aún así, con mucha fuerza y dedicación, podemos sacar adelante el negocio. Es una empresa que fundó mi papá en el año 1995 y a raíz de un accidente automovilístico, a partir del año 2009, fecha en la que mi papá falleció, asumimos la dirección de la empresa Mi Hermano y Quintiabla. A partir de mayo, junio del año 2009, mi hermano entró a la gerencia general de la empresa y él se encargó o se encargaba de la parte administrativa y yo como ingeniero civil me encargaba de la parte operativa, que quiere decir en el tema de obras en campo, permanentemente en obras, permanentemente en supervisiones y él en el tema financiero, en el tema contable, en el tema tributario y bajo esa premisa hemos sacado adelante la empresa. Ángel es ingeniero civil y constantemente trabajó paralelo a su padre. Fernando Barbosa, su hermano, por el contrario, es médico cirujano. Sin embargo, cuando el accidente ocurrió, no les quedó otra opción que tomar el mando de la empresa que su padre dejó. Yo recuerdo que fue un jueves para viernes, entre el sepelio y el entierro de mi papá, pero inmediatamente ya el día domingo de esos días, el día domingo ya estábamos viajando para Jaén porque uno de los motivos de viaje de mi papá en esa fecha era la firma de un contrato de obra en Bagua Grande y no podíamos perder ese contrato porque también habían sanciones, había penalidades de acuerdo a la ley de contrataciones. Así que inmediatamente, como te digo, ese domingo viajamos con mi hermano, se firmó el contrato y por este tema de trabajo, pues nos involucramos ya muy rápidamente. El recuerdo de su padre siempre está presente, así como todo lo que trabajó en su tiempo de vida, una empresa con buenos resultados y ellos debían continuar. Entonces, de ahí para acá, los índices de facturación, los índices de contrato de B&B Ingenieros han crecido por todo este boom de la construcción que se vivieron durante los años pasados. Entonces, así como existía un boom en el rubro de construcción, ha permitido que B&B Ingenieros también crezca empresarialmente, tanto en los rubros de obras eléctricas, obras sanitarias, en edificaciones. En cuanto a las administraciones fue un poco complicado. Afortunadamente, el hijo menor, Fernando, supo llevar bien las finanzas y logró salir airoso. Y eso nos ha permitido que se fortalezca en esa parte de la empresa y en la parte operativa, como te digo, ya conocíamos el tema, yo ya conocía la parte de campo, la parte de obras. Entonces, fue una mixtura muy importante que permitió consolidar la empresa. En los últimos años, estos hermanos como empresa recibieron premios importantes. El orgullo que ellos sienten se lo dedican a su mentor, su padre. Mira, efectivamente, es complicado perder a un ser querido, a un padre de familia, a un jefe de familia. Es complicado, ¿no? Pero mi experiencia, mi recomendación para aquellas personas que tal vez puedan pasar lo mismo, es decirles, bueno, que saquen fuerzas de flaqueza, que saquen todo lo de sí, lo de que el ser humano, sacar fortaleza. Y seguir para adelante, ¿no? Porque si es que un ser querido se va y, bueno, es parte de la vida y Dios es el que está por encima de ello, pero la vida para los que se quedan en este mundo continúa. Sacar fuerzas, seguir para adelante. Y en el caso mío, bueno, si nosotros no seguíamos esa misma línea, esa huella, iba a ser peor o de repente iba a ser una situación negativa para los ideales que mi papá tenía, ¿no? En ese sentido, bueno, yo les recomiendo que sigan para adelante, que saquen fuerzas y a salir adelante para ellos mismos y para sus familias respectivas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!